Algunas consecuencias, de ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación de alguien. Si hubiéramos acabado separados tarde o temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante. Pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación. No tengo ni idea, pero mira, ella está soltera según yo, entonces puede hacer de su cuerpecito lo que quiera. La familia de Eugenio Derbez siempre busca la manera de mantenerse en el ojo del huracán. Por eso es que el pasado domingo 10 de julio, mientras se celebraron los MTV Miau 2022, en la alfombra rosada José Eduardo Derbez, estuvo dando algunas declaraciones que a muchos los dejaron con la boca abierta. Y es que el conocido hijo de Eugenio Derbez no solamente se animó a hablar de sus proyectos actuales, sino que también estuvo revelando algunos de sus planes a futuro. Y además también estuvo aprovechando la ocasión de desmentir algunos de los rumores tan sonados que envuelven a su familia. Recordemos que recientemente hay una serie de rumores que señalan que Eugenio Derbez está prácticamente divorciado de Alessandra Rosaldo, por lo que al ser cuestionado al respecto, José Eduardo no dudó ni un segundo en dar su opinión. No hombre, para nada, pues ahí vieron en redes que subieron, cumplieron 10 años y están muy enamorados y muy felices. Pero la prensa no solamente se limitó a preguntarle por el patriarca de la familia, sino que también aprovecharon la oportunidad de preguntarle a José Eduardo ¿Qué opina de esta supuesta relación entre Aislin Derbez y Sebastián Yatra? Pero definitivamente creo que nadie se esperaba esta particular respuesta que estuvo dando José Eduardo Derbez a la prensa. No hombre, están mejor que nunca y muy felices y muy contentos. Después de su mediático divorcio con Mauricio Ockman en el año 2020, Aislin Derbez había decidido darse una nueva oportunidad en el amor en el año 2021. Cuando justamente se estuvo filtrando que ella mantenía una relación con el reconocido influencer Jonathan Rubén. Sin embargo, ahora todo indica que aparentemente esta relación fue mucho más fugaz de lo que muchos esperaban. Y ahora los rumores se han puesto un poco más candentes desde que han estado circulando una serie de videos y fotografías en los cuales se puede ver a Sebastián Yatra muy pero muy cercano a Aislin Derbez. Y aunque realmente las imágenes no tienen nada sospechoso, automáticamente la gente comenzó a especular que posiblemente la conocida hija de Eugenio Derbez haya cautivado el corazón del cantante colombiano Sebastián Yatra. Por su parte, el también hijo de Victoria Rufo estuvo desmintiendo también los rumores sobre esta posible separación entre Alessandra Rosaldo y su padre Eugenio Derbez. Pues en palabras del propio hijo de Eugenio Derbez, el amor entre su padre y Alessandra se mantiene en pie y justamente recientemente estuvieron cumpliendo 10 años de casado. Así que para José Eduardo Derbez, la relación de su padre con Alessandra Rosaldo va mejor que nunca. Definitivamente, si hay una familia de famosos que siempre está dando de qué hablar, es justamente la conocida familia Derbez. Sea por los rumores de divorcio o por unas nuevas relaciones, esta familia en particular siempre se mantiene en el ojo del huracán. Quiero saber qué opinas al respecto, así que déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video, puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final y ya sabes que nos vemos en la próxima ocasión.